Usa sus manos, canta el señor con gozo, con de alegría Por el momento estamos vivos, pero mañana no sabemos por donde estaremos Gracias señor En mi molado en el calvario, de que su amor mostró por mí Todo peso del pecado, sucios pecados, caen encima del tiempo En mi molado en el calvario, de que su amor mostró por mí Todo peso del pecado, sucios pecados, caen encima que lo llevo En momento importante, y un instante, muy desistido Pues por el amor y mi amado, mi amado padre, que ya me salvó Comienza el coro Sangre que me da la paz Sangre que me publica Sangre que me redirma Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Dice Sangre que me redirma Preciosa sangre La sangre de Jesús Señor Señor Muchas gracias Por venirme Perdonar mis pecados Gracias Jesús Despreciado Despreciado Desechado Despreciado Desechado Y el varón De dolor Él sufrió Él sufrió Nuestras violencias Él fue herido Por nuestro mundo rebelión Va a ser Perciado Y abriado Y afligido Hasta la muerte Acarrió su boca Es otro lo que empecé Perceré al calvario Y el calvario a mí Sangre que me da la sangre Sangre que me purifica Sangre que me revierte Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revierte Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redirve, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me redirve, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me redirve, preciosa sangre, la sangre de Jesús